No se salva, su peor pesadilla se hará realidad. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta de que, como ustedes saben, el presidente Pedro Castillo envió un proyecto de ley para que se consulte al pueblo en un referéndum que quería cambiar la constitución. Ustedes vieron cómo el premier Aníbal Torres fue a sustentar el proyecto de ley y como era previsible, la comisión de constitución presidida por la fujimorista Patria Chilinos decidió archivar el proyecto enviado por el presidente. Keiko Fujimori cree que con esto ha ganado, de ninguna manera. Keiko Fujimori, no te salvas, no te salvas ni tú ni todos tus cómplices. Tu peor pesadilla será realidad porque, de todas maneras, más temprano que tarde, el pueblo va a luchar por cambiar la constitución. ¿Tú crees de que la lucha política se reduce solamente a la discusión en el parlamento? ¿Te olvidas de que el pueblo se ha movilizado en las calles por la nueva constitución y por el cierre de congreso? Y precisamente por esta medida que ha tomado la comisión de constitución dirigida por un alfil de Keiko Fujimori, con mucho más razón el pueblo se va a movilizar exigiendo abolir esa constitución nacida de un golpe de estado y le va a exigir al presidente Pedro Castillo de que cierre ese congreso que se ha puesto de espaldas al pueblo. Parece de que Keiko Fujimori hasta ahora no acepta que perdió las elecciones porque, de lo contrario, tendría que entender que la mayoría votó por un cambio, que la mayoría votó por el programa de Perú Libre que tenía como una de sus propuestas el cambio de la constitución. Esta lucha no termina aquí. El pueblo se va a movilizar con mucho más ganas y va a exigir que, más temprano que tarde, se cambie esa constitución impuesta por un golpe de estado por dos delincuentes como fueron Fujimori y Montesinos. Esperemos de que esto haga reflexionar a Pedro Castillo y se dé cuenta que con ese congreso que se opone a la voluntad popular él no puede seguir gobernando. El pueblo exige el cierre del congreso no solamente porque se opone al cambio de la constitución sino porque no le deja gobernar. Hace poco Sermón dijo algo muy cierto. ¿Cómo puede gobernar Pedro Castillo si ya el congreso le está pidiendo la interpelación a cuatro ministros? El premier, el ministro de Energía y Minas, la ministra del Trabajo y el ministro del Interior. Más allá de que muchos de ellos sean criticados incluso de que deberían de salir. Los que deberían decidir qué ministro se queda o no debe ser el pueblo. Así como es el pueblo el que debe decidir si debe haber un cambio en la constitución y el congreso. Con su comisión de constitución dirigida por una esbirra de Keiko Fujimori ha decidido cercenar el derecho del pueblo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y que se suscriban al canal.